Esta es la canción del momento Que anda patas sobre el pavimento Esta es la canción del momento Para violar a quien te la cuento Atento, esta es la canción del momento Entonces yo les estaba Diciendo a los extraterrestres Ya estamos al aire Muy buenos días Oye, hablando de extraterrestres y reptilianos Buenos días, ya viste que viene El Papa Francisco el próximo año ¿Y viene con su banda de rock? Yo creo que si va a tocar Al vive latino o algo así Cada día hace más trucos Francisco Viste como salen memes y en fotos ¿Sabes que así estuvo chido la verdad? Paco Como jala el mantel y no tira nada Pues ya sabes, así es la onda No toca nada Ni los del PRI pueden hacer eso El sermón del momento vamos a hacer ahora Pero los del PRI, todos los del PAÑA Se están rasgando las vestiduras ¡Ay lo queremos en el Senado! ¡Que venga mi casa! Le quieren besar el anillo a Francisco A ver, esto es el sermón del momento Ranchero psicodélico Voy a brincar así en la sala Haciendo como espiní Que para el otro año Anunció el Vaticano Vendrá Francisco el Papa Nuestro suelo mexicano Y como está de moda Aquí y en todos lados Suplican Senado De recibirlo en el Senado Y quieren ya sus selfies con el Papa Que luego cante un tango Cuente un cuento Que tire de un mantel Y nada tire Que muestre el gran Francisco Sus talentos Que se echen sus tequilas y unos marco Esperan que Francisco realice algún prodigio O al menos que el Senado Baje un poco el desprestigio Después de Ayotzinapa Igual hay sus delitos El Papa va a tener que echarse todo un bailecito Y quieren ya sus selfies con el Papa Que luego cante un tango Cuente un cuento Que tire de un mantel Y nada tire Que saque al gran Francisco Sus talentos Que se eche sus tequilas y unos mates Y así salir con él En nuevos memes Quede con un sombrero Charromisa O que en algún sermón no más extreme Ni modos que se arregle tanta mugre Besándole el anillo al Papa Paco Que arreglen corrupción Y ya se dejen De echarle la bolita a los austriacos Y quieren ya sus selfies con el Papa Que luego cante un tango Cuente un cuento Que tire de un mantel Y nada tire Que saque al gran Francisco Sus talentos Ni modos que se arregle tanta mugre Besándole el anillo al Papa Paco Que arreglen corrupción Y ya se dejen De echarle la bolita a los austriacos Que se echen sus tequilas y unos mates ¡Esta fue la canción del momento! ¡Muy buenos días! ¡Feliz miércoles! ¡Feliz miércoles! ¡Feliz miércoles! No más que en el sermón que no los queme Todos con ustedes del otro lado del estudio Muy bien, chicos Y esta es solo la primera parte definitivamente Porque ya en el 2016 Habrá mucha canción del momento Para contar de las hazañas Que hará el Papa Francisco en nuestro país